Perdóname, te lo tenía que decir, Tatura, Tura, 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 que Tatura Manda arriba porque tú te ves bien, Tatura, mamacita, te fuiste de nivel, Tura Mira cómo brilla tu piel, Tatura, dímelo, dímelo, cómo es que es, Tatura Yo te doy un 20 de 10, Tatura, Tura, Tura Tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa, habrá muchas mujeres pero tú eres otra cosa Si fue tu delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, 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 miren el material, edición especial Tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir, Tatura, Tura, Tura, Tura Tura, 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 más arriba porque tú te ves bien, Tatura, mamacita, te fuiste de nivel, Tura Mira cómo brilla tu piel, Tatura, dímelo, dímelo, cómo es que es, Tura, yo te doy un 20 de 10, Tura, Tura, Tura Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejan esa curva le doy pam, pam, cuál es tu receta no se está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejan esa curva le doy pam, pam, belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle, saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas de donde tú eres, dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, 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 pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, 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 se cae el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi, dímelo baby girl, diré si esta mujer fuera pa'